¡Hola mis salinas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal, a este su espacio. Estamos bien contentos de tenerlas el día de hoy aquí con nosotros porque vamos a hacer una rica y deliciosa cena saludable. Vamos a preparar una cena saludable. Yo te la voy a preparar a ti porque él siempre me cocina, entonces ahora es mi turno. No, yo te voy a enseñar. Yo lo voy a enseñar. No, pero ya te has caído a mí, acepta. Tú me vas a tener paciencia y me vas a decir los pasos. Yo voy a hacer unas cosas, las más difíciles y tú vas a hacer las cosas más fáciles. Es que si no me dejas, nunca voy a aprender. No, no te quiero dejar. Te voy a enseñar. Va a ser nuestra primera experiencia cocinando juntos. Te digo que no se esté quejando que no le hago de comer porque no me deja aprender. Aquí ya tienes tu cuchillo, el chile se parte al final. Me vas a partir la cebolla en lajas pequeñas y me vas a partir el tomate en lajas pequeñas. Pero antes de eso, vas a tener que prender el comal la parte de atrás. Vamos a tener que agregar verduras y salen tantitas verduras. Y vamos a taparla para que se empiecen a cocinar. Déjalo todavía ahí. Yo voy a hacerte el lomo, amor, porque el lomo de acú. También quiero... Es proteína y también está permitido. Mira, amor, de abajo, sácame un bowl. ¿Qué? Bowl, de abajo. ¿Qué es eso? Un bowl, de abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el de hacer inoxidable? ¿Un bowl de hacer inoxidable a una vasija? ¿Este? ¿Este es un bowl? No, ese no es. ¿Cuál es el bowl? Acá está. Este es el famoso inventador bowl, papi. Mira. Aquí tú me vas a ir haciendo, partiendo todo. Déjame ver cómo va el pescado. ¿Qué? ¿Qué va quedando? Esto ya está. Déjame partirlo. Ese lo doblas o cómo le haces. Ajá. Súper delicioso que sabe. Partido a la mitad. Es una delicia esto. Súper delicia para las chicas que están ahí y están. En pedazos pequeños. Acuérdate nada más retirar un lado, retiramos el otro y todo el extremo que es de camita, lo retiramos. ¿Ok? La vamos a partir las tastas. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo la voy a partir? Despacito. Muy bien. ¿Te pongo la muestra? Sí. Por favor. Si ya te das, es cortarla en cubos. Cortarla entonces en cubitos y luego posteriormente la vamos vaciando el bongo. ¿Se ve? Chiquitos. Chiquitos y no se van a sentir muy feos cuando los muerdas. Así, mira, yo te digo. ¡Ay, Dios santo! Vas a empezar a ser mugrero. No, estoy haciendo mugrero. Es una técnica diferente para poder partir en cubos chiquitos. Vamos el, la cebolla. Sí, porque en todos. Mira los cubotes que partió. Para guardar este lado, voy a rociar, pam. Y voy a poner mis medallones de atún. ¿Cuántas las verduras cómo van? Deliciosas. Deliciosísimas. ¿Qué tal? Es como tantita sal de jamaica. Sabe muy buena. Sabe a sal. Y le va a dar sazón a la comida. Súper. Ok. Ahora el tomate, papi. Es bien importante que el tomate... A ver, enséñame cómo partir el tomate correctamente. Quitamos. Quitamos. ¿En todos siempre se quitan los dos o no? No, nada más uno. Aquí el tomate nada más es que se quite el ombligo. Y mira, yo lo parto a la mitad. Imagínate que este le quitamos, lo pongo así y lo parto a la mitad. ¿Ok? Y aquí es bien sencillo. Empiezo a partir de un lado. Me da un pendiente que te vayas a cortar la mano con... No, no te cortas la mano porque el cuchillo va sobre el dedo siempre hacia atrás. Aquí, mira. Nada más. El tomate no tiene que ser tan pequeño. El tomate se siente muy rico cuando dan los cuajarones grandes. ¿Los cuajaroncitos? ¿Qué es eso? ¿Qué es cuajaron? El pedazo. El pedazo grande. ¿Ustedes lo acostumbran a hacer, güey? Lo voy así, ¿verdad? ¿Así? ¿O así por el medio? ¿Cómo lo ponías tú? Acuéstalos. Sepáralos y acuéstalos. ¿Lo separo así? ¿Primero uno y luego el otro? Al otro lado, Luisito. ¿Así? Ahí. ¡Ándale, papi, papi! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Ay, eso me desmadre, güey! ¿Por qué me vas a lo que yo conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el ombligo? ¿Cuál será el ombligo de los dos? ¿Cuál es el ombligo, papi? ¿Este o este? ¡Ay, el grande! No te hagas. ¡No, no sé! Lo que pasa es que no lo aplastes tanto porque si no, sí te va a quedar un caldurito. Y como no lo aplastes y no cortas, cálalo de un lado a otro y ahí va a cortar. Si no, le sacas el cubo, no te queda caldurito, le estás sacando el cubo. Ay, yo aquí estoy desmenuzando el atún. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Ay, Dios santo. Fíjate, tú no haces esto, no vas a poderlo partir. Necesitas partirlo con cubo. Ya, aquí se siente todo masudo y feo. Qué bruto tan animal. Como impresionante como cada cosa tiene su porqué. Tiene su chiste. Pásame un vaso de agua de tu agua. Agrégale tantita agua aquí. La verdura, ya, ya, ya era poquita. Hijo de tu pinky wonder, pero me le atascó. Lo inundó. Ok, ahora sigue. Al final yo le agrego el chile porque si no nos enchilamos el oxipucio. Ahora sigue pelar el pepino. Súper sencillo. Fíjate, quitas y vas a quitar una parte delgadita. Veme pelando tú el pepino. Yo lo voy a partir la mitad y lo voy a hacer en cuartitos. O podemos partirlo más. Otra mitad. Con cuidado, con cuidado, Lalito, con cuidado. Esto sí está más fácil. Bien fácil, chicas. Pelar el pepino con este peladito que tiene, Lalito, por acá. Bastante pepino. Todo lo verde es muy permitido en las dietas, ¿eh? Lléname con lo verde. La troncita ya cambió de color. Vamos a probarlo. Mire, vamos a probar este, el atusito. Lo vas a combinar con el otro tronco, ¿no? Fíjate, Luis. Introduces la cuchara, jalas de un lado todo completo y colocas, ¿ok? Espero que el aguacate sí se te dé la partida del aguacate porque no tienes ciencia, mira. Aquí es cuando dices, ¡Ando la comida, eres bien lento! Yo nunca digo eso, no seas hablador. El hueso, no te enseñé la técnica del hueso. ¡Qué perrilla, Miguel! ¡Sí, qué perrilla! Me meto la cuchara, me meto el aguacate, saco el aguacate, fácilmente lo voy a necesitar, no sé si siento que están mucho, fácil, en... Oh, que parece que Aldo no me da sus técnicas completas, chicas, por eso a lo mejor me salen las cosas luego muy bien. ¿La lo aguacate? Espérate, me cerré, esto es lento. ¿Tienes las dos horas? Llevo como ni siquiera, llevo un minuto, no seas exagerado. Ya. Sí, eres yo, continúo. No, tenme paciencia. Si me vas a enseñar, es con paciencia. Al día que tú no estés, ¿qué voy a hacer yo? ¡Huelits! Dale, 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 rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dale. Luis, dame permiso de ayudarte. ¡No! Déjame a mí hacer. ¿Cuál es la técnica de la cebolla? Es la misma, coge y avienta. Ya, Luisito, ya, ya. Espérate, me cerro, no me tienes nada de paciencia. A ver, ahora... Que tú le tienes como que bien estresante. Problemas, empezamos problemas. Acá tengo, chicas, una lechuga desinfectada. Te voy a enseñar a partirla. No, ya, ya, ya aprendí mucho caso. Ven, ¿cómo no quiere? Porque también la voy a pasar por ti y empieza a presionar. Cuadros, aquí son cuadros. Es como la lechuga es irregular, amor. Te aconsejo por cuadritos. Bien, chicas, voy a empezar a mover, a incorporar todos los ingredientes. Primero, todos los que vienen aquí en frío, que ya los acabo de partir. Voy incorporándolos. El chile se me hace que le ponga un poquito, Lalo. ¿O no le pongo? No, así pone. Me encanta el chile. A mí también, pero pica. Aquí mi técnica para no cortarme con el chile es no tocar. ¿Lo qué? No tocarlo. Y el atún lo voy a sacar acá. Voy a incorporar el atúncito. Le voy a agregar de una vez el limón. Aquí está para que no se me vayan las semillas porque no me gustan las semillas. Todos son atún en agua, ¿ok? Y pásame dos cucharadas de mayonesa. Una. No, pache. Son como cuatro. No, son dos. Revuelvo y voy incorporando. Miren todo. A la mezcla. La verdad es bien poquita mayonesa. Pero pues nada más nos permiten eso. Pásame el plato para montar de un plato. Ok, lo voy a servir. Y yo siempre sirvo una porción grande de ensalada. La verdad está muy nutrida. Porque sí, lleva atún, pero lleva muchas verduras, la verdad. Con verduritas. Con verduritas. Y tantito atún en aleta amarilla. Este sería nuestra versión. A ver, yo primero quiero probar esta. Ay, rica. Es una ensalada nutritiva. Es saludable. Es saludable. Bueno, es una opción por una comida rápida. La hicimos en 40 minutos. Bueno, más bueno rápida porque te vas a quedar mal de todo. Si Luis lo hubiera hecho, nos hubiéramos tardado aproximadamente 3 horas. Oigan, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Compartir nuestros videos. Si nos estás viendo por Facebook, dale like. También comparte este video en tus redes sociales. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram que están apareciendo en pantalla. Y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hasta la próxima. Y más recetas. De cocina. Saludables. Ahí escríbanos qué les gustaría ver y todo. Déjenos en los comentarios. ¡Los queremos mucho! Y las queremos ver. Triunfar. Les mandamos un beso. ¡Bye!